La que paga es ganar, la que paga es ganar. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 38-17. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Más superfíos llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres listas. Quisiera que su perfil es más cercano o a tu vendedor de confianza en la región carina y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota, el número 2, 64-42. 64-42 es nuestro número ganador en esta noche de martes 7 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde San Jacinto del Cauca en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 8 y 30 de la noche en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche para todos.